Recuerdo cuando era niño Solía mirar las estrellas Y pedir deseos Uno de esos deseos Era convertirme en un gran cantante Y aparecer algún día en televisión La vida cantando no es fácil Pero es mi minisima El cantar me sana el alma Me hace feliz Cuando se cierra el telón Todo vuelve a la normalidad Aquellos aplausos Se convierten en silencio Un día estás Un día no estás Un día subes Un día bajas Los que están Están Los que no se fueron solos Yo sé dónde estoy Sé lo que quiero Y sé a dónde voy Nunca en tu vida Te des por vencido O pierdas las esperanzas Recuerda que Dios ahorca Pero no mata Tu vida es tu historia Tu vida es tu historia Escribela bien Y edita la menor Susan Staten Un día te des por vencido Gracias por ver el video